Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Señoras y señores, vamos a hacer una receta súper sencilla Gracias a nuestros amigos de Tip Top Vamos a hacer Tip Top dinos de pollo empanizado Y esta receta es especial para gustos, por eso está aquí con nosotros Muchas gracias Vos tenés niños pequeños, ¿verdad? Es rápida, imagino que es sencilla Es súper rápida, sencilla ¿Qué hace? ¿Quién cocina en tu casa? Pues fíjate que generalmente yo Es mentira, es mentira Pero yo cocino rico Sí, vos me has dicho que has hecho un par de las recetas que yo he hecho Pues esta receta, vos que tus hijos van a jugar deportes los fines de semana Y a veces yo sé que le das descanso a Diario Le decís amor, quédate acostado Yo digo a los niños A los niños le da hambre, ¿no? Entonces bueno, vamos a... Fíjate que me has hecho una buena... Inclusive para llegar a clase debe ser... Es correcto, para llegarle sus almuerzos Bueno, sencillo Esta caja de Tip Top dinos de pollo empanizado Las encontrás donde están todos los... En los freezers de los supermercados Simplemente la abrís y ya vienen preparados Solo de empanizar Estos generalmente están congelados Pero aquí obviamente los descongelé para ustedes Vamos a sacarlos Tengo aceite ya calentando Ya lo... ¿Cómo se llama? Le bajé un poquito el fuego Entonces vamos a sacarlos de la envoltura Porque los vamos a freír Ayúdame con eso, Justino Por favor Les explico una cosa muy sencilla Estos Tip Top dinos de pollo empanizado Vienen ya listos solo de empanizar Muchas gracias ¿Vienen precocidos? Perdón, solo... No, ya vienen envueltos en el huevo, en la harina, en el pan Y mañana voy a hacer otra receta parecida Pero... Ya les voy a explicar todo el proceso Vamos a... Bueno, estos ya vienen listos solo de poner a freír Y como pueden ustedes ver Tienen forma de dinosaurio Ah... Entonces son divertidos para los niños Por eso se llaman dinos de pollo empanizado Entonces estos los vamos a poner a freír Y como puedes ver Tenemos el aceite ya hirviendo Entonces cada... Perdón Cada como dedito de pollo Porque son de dinosaurio Ya trae una forma Mira, este es el tiranosaurio Rex ¿Vos sabés que generalmente los niños te hacen...? Espérate, va mi niño ¡Ah! ¡Comerse el tiranosaurio Rex! Y mira, este es un triceratops Yo sé mucho de dinosaurio Yo recuerdo cuando yo veía los Power Rangers ¿Estás hablando en serio? No, es en serio ¿Ah, sí? Es en serio A mí me gustan los dinosaurios Entonces ya más o menos Tengo un poquito de conocimiento De los nombres de los dinosaurios Pues yo pensé que me estabas tomando el pelo ahorita No, ¿ustedes sabés que te estabas trolleando? Pues no, señoras y señores Y entonces solo los vas a empanizar Los vas, perdón, a freír Aproximadamente unos 3 minutos a cada lado Depende también de que tan congelados estén Acordate de que vos puedes ver Que ya están doraditos por fuera Pero a lo mejor por dentro ya están todavía heladitos Entonces vamos a subirle el fuego Para que esté un poquito más rapidito Y les damos vuelta Vamos a ir dándole vueltas Y los niños se van a divertir muchísimo Ojo, servíselos cuando ya estén un poco más fríos Porque no se nos vayan a quemar nuestros niños Entonces, los niños Mira, aquí tenemos un pterodáctilo Vamos a poner el pterodáctilo aquí Y ponemos el resto de los dinosaurios Ahí según te vayan alcanzando Sí que está bien informado Para que veas pues Entonces, ok, te explico Los niños generalmente les gusta jugar con la comida Te metí, me siento Es cierto Ahí está pues Sí, vos sabes que yo tengo dos niños Y el más grandecito ¿Qué problemas tengo para que coma? ¿Por qué? O sea, no come Yo creo que esa es una preocupación de todos los padres Muchas veces cuando a alguno de sus hijos Le cuesta comer Yo a veces lo tengo que hasta enamorar Pues dale hijo Y yo te digo que tiene ocho años Tiene ocho años Bueno, oíme, yo te digo Los padres son una lucha diaria con la comida de los niños Porque hay niños o que comen mucho O que no comen nada Entonces la lucha es Deja de comer Esa era mi mamá Ella andaba detrás de mí ¿Ya comiste? ¿Qué haces en la cocina? Bueno, ahí estaba yo Más ella no sabe que yo en realidad no estaba comiendo Estaba buscando cómo aprender de cocina Ah, ya Bueno, entonces vamos a ir sacando los que ya estén Como puedes ver ese ya está bien doradito Los vamos a sacar Es rápido, es rápido Dice aquí tres minutos Aproximadamente tres minutos Entonces estas son de las comidas que en domingo Ahora, no necesariamente lo tenés que poner a descongelar Dice aquí No, porque el aceite ya se descongela Si ya están súper congelados Si los tenías en el freezer y estaban súper congelados Lo que venís a hacer es solamente los sacás Y los pones en el aceite A ver, también Si tenemos una freidora en tu casa Los vas a hacer en una freidora Y si no lo querés freír Vamos a sacar este Si ya está bien doradito Si no lo querés freír Ajá Lo pones al horno Si tenés de esos hornitos No microondas Si tenés de Bueno, en el microondas Queda un peito Si tenés de esos hornitos Donde tostas pan Ahí los puedes meter Lo da un poquito más de tiempo Y si no Te lo olvida Las instrucciones vienen en la caja Te voy a contar un chiste Cuéntelo A ver Vos sabes que hablando de microondas Un día Le voy a la muchacha que trabaja con nosotros Miren Caliente Meta tortilla Y vos sabes lo que hizo La metió al microwave Y la tortilla Se veía toda rara Tiesa Tiesa, verdad Entonces realmente ¿Qué pasó con esto? Y la había metido ahí Lecciones ¿Quieres que te diga un secreto? Vos podés calentar la tortilla En el microondas Pero La manera para que no te salga Tiesa Porque si no te sale tiesa Agarras la tortilla Y la 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 vinculado, relacionado con la cocina, pues. Bueno, ¿viste qué sencillo? Estos ya están listos, entonces ya los voy a ir sirviendo. ¿Con qué le puedes echar? Salsita de tomate, lo puedes acompañar con pasta de, pasta no, con papitas fritas y si les quieres dar un sabor diferente puedes hacer una salsita rosada que solo le agrega un toquecito de mayonesa y lo revolviste que le da otro sabor a la salsa. Pero también, ¿cómo se llama la que le pusiste a las alitas ayer? Ese era blue cheese. También, si a tu niño le encanta el blue cheese, también lo puedes acompañar con blue cheese y si le queda dar un toque también más saludable, porque también estos no son, uno dirá, ay que la está friando, por eso la estamos escurriendo, porque es pollito, así que es saludable para los niños. Lo puedes hacer con verdura, zanahoria, apio y así acompañas los dinosaurios. ¿Qué te parece? Me gusta. Esta la encontraba, fíjate que en todos los supermercados, en los en los que son supermercados más pequeños, no voy a decir los nombres porque no nos están patrocinando. Si ustedes saben dónde yo los compré y nos quieren patrocinar, pues llamen aquí a VosTV y con muchísimo gusto nosotros podemos. Estamos aquí, nos vemos en su marca. Ahí compañeras, como ayer, ¿o viste vos la publicidad que le ofreció Valeria? ¿Qué manera más fina de persuadir a un cliente? Oye, yo te voy a decir una cosa, ayer Valeria pues habló de este local, yo voy a hablar de otro, pero la experiencia totalmente al revés. Yo estuve en Matagalpa el fin de semana, como lo he mencionado, 500 ya veces. Estuve en Selección Nicaragüense, que es este famoso café en Matagalpa. Qué bien que me atendían. Y no era solo conmigo, era con todo el mundo. Era un servicio espectacular y estaban súper atentos, está todo bien, quieres esto, quieres lo otro, te ofrecían los especiales y todo súper, súper bien. Te voy a contar, yo no me acuerdo del nombre, así es que si un esteliano sabe y me puede decir el nombre, yo fui a Estelí y hay un café ahí espectacular, ¿o viste? Yo no había visto tanta, en un lugar concentrado, tanta variedad y propuestas distintas de café. Sí. Y en Estelí, pero no me acuerdo del nombre, así es que si alguien sabe y me puede llamar a recordar, porque realmente ahí me sentí como un rey, bien atendido. Seguramente te van a llamar a recordar el único lugar donde viene el café en Estelí. Es en una esquina. Ah, ok, ya, 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 ya sé cuál es. Ya, ya sé cuál es. Pero no tengo, ¿no es suficiente referencia que diga una esquina en Estelí? Total, totalmente. Un placer, bienvenida. ¿Usted conoce un café en Estelí? No, no, no. Que está en una esquina. Que está en una, ah, que está en la vueltacita. Exacto. ¿Viste que la siriaca sí sabe? La siriaca sí sabe. Siriaquita, bienvenida. Porque eso lo hace a los saludos y a mí no me saluda. Pase, por favor, pase. Para que tenga llena. Miren, es que yo soy, y yo le voy a decir. ¿Qué pasó? Yo uso estrategia y es que la vez pasada yo vine aquí a ayudarle a cocinar. Ajá. Y justo cuando yo iba a probar el plato me va llamando la jefa, mire, pero ahora no, me vine al revés. Me vine al revés, ¿verdad? Al revés volteado. Usted ya cocinó, ¿verdad? Porque este señor no lo está ayudando. No, como no, lo ya aburrido. Siriaquita, ¿usted puede cocinar eso que está haciendo yo, por ejemplo, ahorita? Sí, es que mire, a mí me gustó cuando me enseñaron una cajita porque usted sabe lo que cuesta, agarrar al coño. Que se vea agarrado, ¿verdad? Que se vea agarrado, sí. Ay, después que coce, a retorcerle el pescuezo. Ay, eso no me gusta, bien feo, bien feo. Después cocerlo, quitarle la pluma. Aquí nomás ya está, mire. Aquí nomás ya está. Ya está listo. Oye, oye, ¿qué haces aquí, Jorge? La siriaca. No me vengas a quitar el amor de la siriaca. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pero yo lo veo a usted muy, este, a Jorge y a siriaca, así como... Ahí hay algo. No sé, no sé. Ahí hay algo. No sé que me cae viendo usted. ¿Y hay? Porque no te voy a ver, pues, siriaca. No, no me puede ver. Me mandaron a saludarte porque no te había visto. Me da pena, me da pena. ¿Y cómo va a conocer la pena? Puede que me va a atrapasar los antiguos, mire. Ay, Dios. Siriaquita, ¿qué hiciste la gallinita el otro día? Ahí la tengo, pobrecita, se asusta que ella no sabe todas las cosas desde la televisión. ¿Y no le has explicado? Yo le digo, mira, Coquito, tienes que aprenderse. Esta es tu oportunidad, Coquito. Para ser una gallina famosa. Para ser una gallina famosa. Claro. Pero ella es famosa. Ajá. Porque yo le voy a decir algo. Mire, me tomaron una foto con ella y ya salgo en mi Facebook. Ya tengo Facebook. Ay, Dios mío. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te pueden buscar? Mira, siriaca, siriaca, para que ella sepan, pues, yo me voy a ir porque ella me está haciendo señalas de pesita. Ahí aparezco en el Facebook como siriaca. Siriaca. Y, principalmente, usted puede ir a encontrarme con el sitio. Opa. Siriaca. Pero, perdón, ¿me puede decir siriacita? Siriacita, claro que sí. Oíme, el otro día iba entrando al banco y me preguntaron por vos los señores de seguridad. No me digas, es que yo soy famosa. Mire, un saludo, un saludo a todos los traileros, a todos los taxistas, a todos los buberos, ¿verdad? A todos los vigilantes. ¿Es cierto que te enamoran? A todos los dos. Uh, sí, sí, pero yo soy una persona bien seria. Yo soy una persona bien seria. Yo sé escoger. ¿Cómo te das tu lugar? Yo me doy mi lugar. ¿Sabes escoger? ¿Sabes escoger? Sabes escoger, sí. Ah, ok. Yo tenía otra cosa. ¿Cuál es el hombre indicado para vos, siriaca? Esas cosas ya son muy privadas. Tiene que ser alto, rubio, alto, rubio o verde. Mira, ya les había dicho la vez pasada que vino. No me habían preguntado. Ajá. Sí. Oíme, es cierto que... es cierto que el otro día la Semana Blancino te encontró afuera por lo que hiciste con María Sacasa. No, no, pero no se enojó porque yo, mire, qué barbaridad. ¿Cómo que hasta allá me la pongo a él? Don Mario Sacasa. Don Mario Sacasa. No, 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 yo soy bien respetuosa del hombre casado, ¿verdad? Hay mujeres que no respetan. Don Julio. Claro, claro. Exactamente. Entre más prohibido... Más lo quieren. Más lo quieren. No, 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 yo respeto a usted. Está cortadito, ¿verdad? Ay, Dios. Porque ya no me he cansado. Jorge, cuidado con eso que vas a responder. Me van a llamar, me van a llamar y yo quiero probar aunque acá hay un pedacito. Aquí están. Antes de que pruebe la siriaca, miren qué sencillo. Taca, siriaca. ¿Cuál está frío? ¿Cuál está frío? De los del centro son los que puse antes. Ahí está. Sí, te puedo probar, ¿ya vio? Claro que sí. Esa presentación del pueblo de Nicaragua que no puede probar, yo lo voy a probar. Dale, en honor a los de Cerro Alegre. Cuidado, cuidado te quemas, siriaca. Prueba algo que al suave pero no vaya a ser. Yo le voy a decir. Te voy a acompañar también. Miren qué bonito, esta forma de animalitos tienen y todo. Tiene forma de... Este es un dinosaurio. Para los psicotitos, mira, ya le he dicho a los psicotitos que comen. Ese es un triceratón. Ya le va a gustar. ¿Cuál te estás comiendo? Ay, yo no le di la cabeza, no sé. Aquí, mira, aquí tenés el piranosaurio Rex, ¿dónde está? ¿Cuándo le está para cocinar? Mañana. Mañana me tiene aquí. Vamos, vamos, vamos. Está sabroso. Está rico. Bueno, ya saben entonces, tiene los tip-tops dinos de pollo empanizado. Súper sencillo. Vieron que sencillo es de preparar, y los niños van a gozar jugando con los dinosaurios. Antes de comer, ¿usted sabe qué le hace el avioncito? Pues en esta ocasión es el dinosaurio. El dinosaurio va, se hunde y después a la boca. Sencillo y fácil de preparar. Continuamos con más acá en De Sol a Sol, donde Irasema te guardo. Irasema. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.